¿Cómo están, queridos amigos lectores? Bien, hoy les tengo para ofrecer y recomendar mucho dos libros de un mismo autor que tienen un denominador común, el rock. Se trata de Rock de mi vida, crónicas melómanas del rock internacional y Rock de mi vida, crónicas melómanas del rock nacional. Estos dos libros fueron escritos por nuestro brillante columnista y amigo Maximiliano Curcio. Los libros incluyen fotos y fueron editados por la editorial Vuelta a Casa. Son ediciones muy lindas. Ambos tienen dos ejes que se leen en todas sus páginas. La información y la pasión son evidentemente los libros de un melómano que ha sido atravesado por la cultura del rock al punto de llegar a especializarse en este tipo de periodismo. Estos dos libros verán que son muy abarcativos en sus facetas rockeras. Desde breves ensayos, ilustres visitas a nuestro país, músicos que hicieron historia, hasta las grandes canciones, los grandes discos, los conciertos y las bandas icónicas. Sin olvidar, y no podía ser de otra manera, en el caso de Maximiliano Curcio, otra especialidad que él tiene, que es obviamente el cine. Por lo tanto, hay capítulos dedicados a la música en el cine y a los grandes videoclips. Amigos, es una mirada muy amplia que también puede funcionar a modo de enciclopedia, dada su abundante información. Esto ocurre en los dos libros. En el caso del libro dedicado al rock nacional, también hay capítulos muy específicos y muy interesantes en donde se trata la identidad de nuestro rock y la inserción en la cultura popular. Es un material muy interesante que, sin dudas, los amantes del rock van a saber disfrutar y mucho. Porque además de sentir el apasionamiento de Maxi y Curcio, van a tener un montón de información. Y seguramente van a encontrar información de cosas que uno no sabe por justamente, por lo barcativo del rock. Y un montón de información muy, muy precisa de un verdadero entendido. Les repito, Maximiliano Curcio, rock de mi vida, crónicas melómanas del rock internacional y rock de mi vida, crónicas melómanas del rock nacional, editados por la editorial Vuelta a Casa. También les voy a dar el mail de Maximiliano, por si tienen algunas dudas en el caso de saber dónde encontrar seguro su libro. Y el mail es maximiliano-curcio-hotmail.com Les repito, maximiliano-curcio-hotmail.com Un libro que les recomiendo profundamente. Con esto, amigos, me despido, diciéndoles qué maravilloso que es leer. Hasta el próximo libro.